Buenas noches, yo traigo un cuento de fantasía, es muy largo, solo voy a leer algunos cuantos renglones, dice así, la luna salió grande, de color rojo, como presagio de un acontecimiento, pero, ellas, mis tías, avanzaron hacia la jugata, comenzaron sus rituales e invocaciones, juraría que en ocasiones salían grandes llamaradas que llegaron hasta las copas de los árboles, y chamuscaban sus copas, sus hojas con un vago ardiente, como si saliera del nuevo infierno, si existiera, en cierto momento me quedé dormido, quizás, fue un sueño, me encontraba solo, mis abuelas no estaban, acordándome de lo que me dijeron, corrí a avivar el fuego, la luna estaba en su momento rojo, en eso, se escuchó un gruñido, un gran coyote que miraba amenazadoramente con sus enormes ojos, con sus grandes dientes, su pelo surto, demasiado oscuro, como para ser un coyote, y la aventé, la aventé, la aventé un gran leño, estoy un poco ciego, un traje de mis dientes, después llegaron dos descomunales buitras, después llegaron dos descomunales buitras, que recorrieron alrededor, sin poder descender, como si un halo mágico no los dejara pasar, exhaustos y su negocio se alejaron, para pasarse arriba de una higuera, le quedaron a la perspectiva, como esperando un gran acontecimiento, que tardó el rato, y por un momento, llegué a pensar que esos grandes buitres eran mi bisabuela y mi mujer, espiándome, para saber que estaba ciego, y el rato cuentan muchas historias, de muchos niños que llegan al cerro, jamás regresaron, quizás por el miedo, que se acogieron de ellos, dejaron el lugar, en que estaban, y fueron devorados, como saludables, otros que se escondían, y que los entes, les quitaban el alma, volviendo a ser otros, no se daban a la bebida, así que tenían que hacer un banchito, para no salir corriendo, despavorido, como decían, lejos de las hogueras, más allá de los árboles, podía haber algunas figuras, que caminaban de uno para otro, como si estuvieran desesperadas, y se estaban cansando de esperar, en ese momento, hubo un gran barullo, en las calles de los árboles, causando gran alboroto, con los animales, los furios que volvaban, en la escondada, tres figuras, parecían humanas, cayeron arriba, de la gran piedra, quedándose inmóvil, no me quiera sufrir el rumbo, todos se quedaron parados, observándome, me trae un pánico, me desfiesé hacia atrás, salvadoramente, pisé un leño abriendo, quemándome un pie, eso me hizo reaccionar, lo tomé muy, lo comienzo, a pequeñazos rostros, se los salenté al rostro, hasta que sentí las brasas de su piel, huyeron hasta desaparecer en la oscuridad, fuera de mis cabales, por el hecho de ser capaz, de esa pequeña gazaña, por el miedo, que empecé a arrojar leños, que se me sacaron de esa gaza, que empezaron a ver, en unos minutos, que todo recuerdo, la gran llavarada, a mi alrededor, de la gran piedra, que se fue extendiéndose rápidamente, veía como las figuras oscuras, se retiraron rápidamente, para no ser devoradas, por las llamas, sintiéndome a salvo, me senté, me senté el sausto, temoroso, no supe cuando me quedé, profundamente dormido, por la mañana, sentí un pirón en la oreja, tirón en la cobija, y un descomunal, jalón de orejas, que sentí que me las arrancarían, muchacho, hijo de la tiznada, mira la gran tarudera, que hiciste, decía mi bisabuela, tan cariñosa, como era ella, querías quemarnos, a todos en el cerro, mira, se quemó todo, como aprendiste, o quien te enseñó eso, me miraba con ojos de enojo, y la vez, quizás sentí en ella, lo de aprobación y tu sufrir, eso que hiciste, estuvo muy bien, que defendiste, como gato atrapado, nadie había hecho algo, si unir a que quemar todo, para dejar a los entes muertos, todavía te das el lujo, de dormir a pierna suelta, como si nada hubiera pasado, cuando llegamos, estabas roncando, que te escuchamos, más allá de la barranca, dicho esto, me da un taco, y un bote con café, ella, que nunca me había dado, algo en su vida, eso sí que era bastante extraño, cuando termines, vas por más leña, que nos espera otra noche aquí, no creo que se ocupe, esto que hiciste fue bastante, pero hay que estar prevenidos, riéndose, siguió diciendo muchacho, hijo de la tiznada, y más veces, gracias, gracias.